Venga, genial. Bueno, como os decía antes, buenas tardes a todos y bienvenidos a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación y Trabajo Social Pera Tarrés, Universitat Ramón Llull. Antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la facultad y, bueno, gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado y ofrecemos en directo vía Zoom los ya tradicionales jueves sociales. Que sepáis que cada jueves o cada 15 días siempre hacemos una webinar. Nos podéis seguir en la facultad, en la web, en el apartado Agenda. Hoy os presentamos la webinar que tiene por título Intervención Social a través del Arte, una perspectiva feminista. Nos acompaña Aileen Mendoza, que es la coordinadora del Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria de la Facultad, que impartimos en formato semipresencial, que empieza ahora en el mes de octubre. Y también nos acompaña, y tenemos la gran suerte, de tener a Encina Villanueva. Encina os la presentará Aileen, así que voy a dar la palabra a Aileen. Sí que os explico. Herramientas del Zoom. Abajo tenéis como un comando, como un panel de mandos. Tenéis el vídeo que lo tenéis desactivado por tema de privacidad de datos, pero tenéis el audio. ¿De acuerdo? Tenéis el chat. Podéis practicar y ahora os diré hola. El chat podéis escribir a los panelistas o a todos en general. El chat lo vamos a utilizar porque os queremos escuchar. Queremos que nos transmitáis vuestras dudas, vuestras consultas, vuestras opiniones. Encina me encantará escucharnos y poder compartir y ayudaros y resolveros cualquier duda o consulta que tengáis. Este formato webinar, como veis, no os oímos ni os escuchamos, pero esto quiere decir que no os queramos escuchar. Podéis levantar la mano y os activaré el audio. Es muy fácil. ¿De acuerdo? Porque con Encina ahora lo comentábamos que en este formato webinar nos vemos solo las tres. Es una lástima que no os podamos ver a todos, pero es en el formato que normalmente utilizamos en la facultad. Así que nada, por mí podemos empezar. Al final de todo habrá un espacio de debate, de consultas, que espero que vayáis apuntando todo lo que luego le queráis preguntar a Encina. Así que nada, gracias por estar aquí. Gracias Encina, gracias Ailén. Y te dejo la palabra para que presentes a nuestra ponente de hoy. ¿Vale? Hola a todos, bienvenidos primero que nada. A continuación voy a presentar Encina. Tenemos el lujo de que Encina forma parte del profesorado del Máster de Cooperación que damos en la Facultad de la Perata Res en la asignatura de Género y Desarrollo. Encina es, sobre todo por decirlo en resumen, Encina es feminista. Estudió Historia del Arte y se especializó en Género y Desarrollo. Fue responsable durante un tiempo en el apartado de Género de la ONG Interred durante 10 años y a pesar de que sigue conectada al mundo de las ONGs como formadora, actualmente ha orientado sus intereses a todo lo que es arte, intervención social y feminismo, que es de lo que será nuestra webinar de hoy. Compagina su trabajo en un espacio de Igualdad de Madrid con colaboraciones puntuales en entidades de sector social y en el ámbito cultural. Y a partir de aquí le damos las gracias a Encina por participar de este webinar. Bueno, gracias a ambas, a la Facultad, al Máster del que formo parte de hace un montón de años, creo que desde el principio y bueno, que es una experiencia fantástica que voy teniendo cada año. La suerte además, yo vivo en Madrid, aunque soy asturiana de origen, la suerte de ir a Barcelona, excepto el año pasado, que tuvimos que hacerlo todo desde casa, pero sí que bueno, pues que es una formación que me hace mucha ilusión recuperar cada año y agradezco que en esta ocasión pues me hayas ofrecido otro formato con otra gente. No sé, no sé si habrá alguna persona del máster, de los másters pasados entre las que están oyendo esta conferencia, si es así, pues luego decirlo. Y nada, que estoy encantada. Imagino que me pongo ya ello, ¿verdad, compañeras? Vale, pues lo que os decía un poco también Nuria a nivel metodológico, yo lo he pensado en formato conferencia, ya que bueno, la interacción se hace un poco más complicada en el momento. Más allá de que a veces sucede que en estas webinars online pues se va produciendo una especie de diálogo en paralelo entre las personas asistentes, por supuesto, sentiros libre. Incluso si hay una pregunta como urgente, ¿no?, al hilo de algo, pues también en un momento dado las compañeras estarán pendientes para comentarla en alto, ¿no? Pero es verdad que la idea es estar media hora o cuarenta minutos en los que yo os voy a contar una historia, espero que os interese, con muchas imágenes. Os invito desde ya a tomar nota de nombres, voy a hablar de muchas artistas, de proyectos, algunos conceptos, pero sobre todo os voy a contar experiencias y perspectivas para unir a estas tres ámbitos que es la intervención social, el feminismo y el arte. Y cuando terminemos pues podremos poner en alto los altavoces y charlar un poco más en directo, sin imágenes, por el tema de la protección de datos. No nos veremos las caras, solo nos las veis a nosotras, pero sí con la palabra por lo menos creo que va a ser agradable escuchar voces. Así que si os parece pues ya empiezo, veo que son más o menos y ocho, bueno pues voy haciendo el cálculo para ajustarme a los tiempos. Bueno, pues vamos allá. Bueno, os decía, y aquí están como que los tres ámbitos que vamos a vincular en este ratito de charla. Que hay tres grandes ámbitos de trabajo, estrategias, que quiero como conectar con la mayor profundidad posible. Los tres ámbitos son el feminismo, que nos da perspectiva, pero que también una perspectiva más transversal a cualquier trabajo, pero que además también nos da contenidos y nos da grupos humanos, generalmente las mujeres, pero podría no ser el único. Tenemos también la intervención social como ámbito y también como estrategia de trabajo en esa búsqueda de la transformación social. Y tenemos también el arte, el arte que nos da lenguajes y que nos da también determinadas artistas, obras como elementos, como veremos que va a ser una de las cuestiones en las que más me voy a parar, como el arte, todas las cosas que nos da el arte, que no solo son herramientas que también de trabajo en la intervención social, sino artistas y obras para trabajar con ellas. En la historia un poco de las organizaciones sociales y en estos ámbitos de trabajo, el feminismo y la intervención social tienen bastante historia. También el arte con la intervención social es algo que llevamos muchos años conociendo y trabajando. El feminismo y el arte también tienen su historia propia, sobre todo desde los años 60-70, especialmente del siglo pasado. Pero los tres juntos en ese punto central, por eso hago este dibujo tan visual, proyectos o experiencias que unan estos tres ámbitos son un poquito menos habituales. Y por ahí es por donde yo quiero que profundicemos. La primera de las reflexiones que os traigo no es mía, es de Hannah Arendt, que ella habla de la imaginación, pero yo cuando leí este texto digo, esto es el arte, esto es el arte para mí y esto es lo que hace que el arte sea interesante en este ámbito en el que estamos hablando. Y es como ella nos habla, como digo, cuando habla de la imaginación, nos dice que esto, que yo ahora ya lo voy a llamar arte, nos permite ver las cosas de manera más en su verdadero aspecto, porque lo que está muy cerca nos permite separarlo un poquito de la persona, quitarle un poquito de ese peso de que es algo que tenemos dentro y que nos ocupa y verlos con cierta perspectiva. Y lo que está lejos, lo que parece que no nos concierne, nos permite acercarlo. Entonces creo que ese jugar con un espacio simbólico, que el arte no es más que un espacio simbólico, nos permite alejarnos de lo nuestro, acercarnos lo otro y por tanto encontrar lugares interesantísimos para abordar la realidad, para hacer propuestas, para analizar lo que sucede, que otras formas, que otras maneras no nos lo están facilitando. La propuesta que yo traigo son tres estrategias, que son las que he ido un poquito experimentando y mucha otra gente, por supuesto os traigo algunas experiencias que tienen que ver conmigo, inevitablemente son las que mejor conozco y de las que puedo hablar con mayor autoridad, pero también os traigo experiencias ajenas. Y te digo tres, una tiene que ver con una mirada crítica a nuestra historia, una historia que tiene un punto de vista hegemónico, que es muy androcéntrico, que es muy etnocéntrico también, no habla de un tipo de personas en una determinada parte del mundo y desde ahí cuenta la historia de la historia del arte también. En segundo lugar, el acercamiento a la obra de artistas comprometidas y ahí de lo que os voy a hablar y ahí os invito a tener un boli para ir anotando sobre todo ahí los nombres de las artistas para luego seguir investigando. Por el tiempo que dura también la conferencia no vamos a ver muchas piezas, vídeos, etcétera, pero yo os voy a dar un montón de referencias para que lo podáis hacer después, porque quiero que esto sea un picoteo que os dé una idea general. Pero las artistas nos están dando, nos están regalando creaciones de manera simbólica, estéticas, acciones, posibilidades de contar las cosas, de acercarse a ellas, que en gran medida son bastante desconocidas. Quizá de los tres puntos que os voy a contar de estas tres estrategias sea la más desconocida de todas. Y luego el impulso de procesos creativos, todo lo que da de sí, todo lo que nos permite en el ámbito de la intervención social crear. Crear de manera individual, crear en grupo, crear desde determinadas perspectivas, con determinados objetivos, etcétera. Y ahí os contaré algunos ejemplos también. No siempre os voy a contar ejemplos, os voy a dar así alguna reflexión un poquito teórica y luego os voy a mostrar ejemplos. Empezamos por la primera y yo para empezar, cuando hago esa mirada crítica a la historia del arte, suelo hacerlo y si hubiera alguien aquí que ha hecho conmigo el máster reconocería estos cuadros porque los utilizo muchísimo. Hay muchos más que sirven para hacer este tipo de comparativas, pero a mí esto me sigue pareciendo que es fantástico. Estos dos cuadros todavía no os voy a decir de quién es la autoría, pero cuentan la misma historia. La historia es la de Susana y los viejos. Susana es una historia bíblica, quizás alguien la conozca. Susana estaba tomándose un baño y vienen unos hombres que quieren tener relaciones sexuales con ella. Ella se resiste, ella no quiere, consigue al final liberarse de ellos, aunque luego hay una segunda historia. La historia continúa, ellos la denuncian por adulterio y finalmente sale libre de toda culpa. Pero ese momento en el que Susana se está dando un baño y unos señores quieren tener relaciones con ella, es un momento muy del gusto de la historia del arte. Fijaros, una historia religiosa en este caso, como pasaba también con las historias mitológicas, por ejemplo, que nos permiten la presencia del desnudo y el desnudo femenino. Sabéis que además es el principal objeto de la historia del arte, especialmente de la pintura, que es el caso que nos ocupa. Pues en estos dos cuadros nos están contando la misma historia, pero fijaros de qué manera tan distinta. Fijaros, por ejemplo, en el rostro de las dos Susanas, observar. Fijaros también en los cuerpos. ¿Cómo están esos cuerpos? ¿Se muestran? ¿No se muestran? ¿Se ocultan? ¿Son naturales? Fijaros en los elementos que acompañan la escena, ¿no? Hay una claramente como mucho más colorista, como más que nos distrae más de la acción. Hay otra mucho más sobria, con unos colores también y una luz mucho más fría, ¿no? Bueno. No sé si ya habíais imaginado quién podía ser, porque no os lo había dicho, pero uno es una autoría femenina y otro masculina. Bueno, pues la pieza de la izquierda, el Susana y los viejos de la izquierda, lo hizo Artemisia Gentileschi, una pintora del barroco italiano. Y la obra paralela es de Alessandro Alori, de un tiempo un poquito anterior, un autor también italiano, ¿no? Bueno, pues esta pieza en la que creo que se cuenta de una manera muy distinta el mismo evento, la misma historia, para mí ha sido muchas veces y desde hace muchos años el punto de partida para reflexionar cómo los puntos de vista no pueden ser únicos en la historia, ¿no? Ni en la vida. Y cómo hay un androcentrismo que superar. Y la historia del arte es uno de los ejemplos en los que esto se hace evidente, ¿no? Artemisia, en este cuadro de Susana, nos presenta a una mujer que es sujeto de la acción, que es protagonista, que además es más fiel al relato bíblico, mientras que Alessandro nos planta a una mujer que es mucho más objeto, es un cuerpo que está siendo mostrado, que se abre al espectador, que prácticamente está posando, ¿no? La historia del arte es una historia de posado, son mujeres que son miradas desde fuera, por eso es tan importante, y para mí este es uno de los argumentos de trabajar, la visibilización de las mujeres artistas y sus obras, no solo que por supuesto también por una cuestión de justicia, sino de necesidad. En muchos casos están contando otras historias porque están partiendo de otras experiencias de vida, ¿no? Y así con todas las, digamos, con la diversidad de sujetos que pueden crear y toda la diversidad de miradas que podemos recibir a través del arte, ¿no? Solo un par de ejemplos más, aunque habría muchísimos, de cómo esta imagen de Susana en los viejos se suele representar desde esa mirada tan masculina, que podríamos decir también tan patriarcal, porque la mujer está siendo objetualizada de alguna manera, ¿no? Y una frase de Carmen Magallón que me parece que cierra un poco esta primera reflexión, ¿no? Porque me parece como bonito el nombrar como cuando en el mundo donde todavía la mirada masculina es la principal, es la que predomina, hablar de las mujeres desde las vidas de las mujeres, que es lo que hacen en gran medida las artistas, tiene algo de descubrimiento, de desvelar de algo que todavía no se conoce, no se conoce de la misma manera, ¿no? Y bueno, pues me parece que por ahí va también, acompaño esta cita porque me parece que también explica un poco el interés y la necesidad, y el que todavía sea algo que resulte a veces nuevo, ¿no? Y bueno, como necesitamos todas estas miradas, ¿no? Os traigo una experiencia que hace esta mirada crítica al pasado y que es una propuesta que se trabajó en el valle de, en el Jerte, en Extremadura, en el norte de Extremadura, con el liderazgo de Amporo Moroño, y que trabajó durante muchos meses con un grupo de mujeres, vinieron al Museo del Prado, conectaron con el Prado para hacer, estuvieron analizando las obras del Prado y lo que hicieron en un momento dado, y aquí está el momento en que se presentó, y tuve la oportunidad de ir ese día y estar allí con ellas, ¿no? Y presentaron un poco todo el trabajo que habían hecho, lo que habían hecho, y una de las cuestiones más interesantes es que, y ahí lo estaban contando ellas mismas, es que trabajaron un montón de cuadros clásicos de la historia del arte y hicieron una, digamos que se dieron cuenta de los mensajes, ¿no? Que contaban de cómo salíamos en muchas ocasiones las mujeres paradas y los hombres de ellos, y hacían una especie de revisión, ¿no? En este caso, no sé si os suena el cuadro de arriba, disculpad la calidad de la foto, que no es grande porque había mucho sol ese día, pero arriba hay un cuadro de Tiziano, que es la Danae, que está recibiendo lo que llaman la lluvia de oro de Zeus, ¿no? Y eso que suena así como casi hasta poético, se trata literalmente de una violación, porque la Danae estaba escondida en un lugar, estaba encerrada más bien en un lugar, porque su padre había tenido la información de que su nieto, estamos hablando de una escena mitológica evidentemente, ¿no? De que su nieto le iba a asesinar, entonces se encierra a su hija para que sea imposible que se quede embarazada, pero Zeus, que además tiene la tendencia de ir buscando relaciones sexuales con mujeres que ellas no desean, se mete como lluvia, tiene también la capacidad de transformarse en todo tipo de animales, de personas y de elementos para conseguir sus objetivos, entonces hay esa lluvia de oro que cae sobre ella, que efectivamente la deja embarazada y bueno, luego continúa la historia, ¿no? Bueno, fijaros en la parte de abajo, que es lo interesante en este caso, ¿no? Como estas mujeres conocen la historia, la analizan, se dan cuenta de lo que cuentan este tipo de relatos mitológicos contados por los pintores y le dan la vuelta en modo collage, en este caso, utilizando el lenguaje del collage, pues simplemente levantando la pierna de la Danae para arriba y luego colocando a Caracampoamor, a otras referentes, bueno, juegan un poco con determinadas iconografías feministas incluida la frase del yo si te creo y bueno, pues le dan como la vuelta a la historia y la cuentan desde otra perspectiva, ¿no? Fue muy bonito conocer a estas mujeres, cómo se habían empoderado con la historia del arte y cómo incluían estas perspectivas y cómo se sentían habiendo entrado como en esta tierra sagrada que es el arte, sobre todo más antiguo, más de épocas pasadas, ¿no? Renacimiento, barroco, estas grandes pinturas que tenemos aquí atesoradas en el Prado y cómo enfrentarse a ellas, reinventarlas, pues les había dado también una, yo creo que una especie de poder y de satisfacción enorme, ¿no? Pues decía que la segunda de las estrategias era la que tenía que ver con las artistas, ¿no? En este sentido, quiero contaros primero con unas artistas feministas que sobre todo, también os decía al principio, a partir de los años 70 es cuando el arte pues va un poco a introducirse, o más bien el feminismo en el mundo del arte va a ponerlo patas arriba porque va a cuestionar también la idea de genio va a cuestionar esa parcialidad de la historia que nos habían contado y bueno, ahí os pongo algunos de los hitos o de los elementos que configuran como este primer arte feminista un poquito entre comillas, ¿no? Este arte pensado y creado desde la perspectiva feminista que es el que va a cuestionar cómo nos han contado la historia el que va a decir dónde están las mujeres artistas el que va a introducir determinados temas que son los temas del feminismo, el cuerpo, la identidad, las violencias los estereotipos, ¿no? Va a ir planteando desde las creaciones van a cuestionar, de repente nos vamos a encontrar y os voy a contar algunos ejemplos tanto de esa época como ya de los tiempos actuales de piezas muy potentes donde se cuestiona todo este sistema patriarcal, ¿no? Va a haber también una renovación muy interesante en el lenguaje artístico, en paralelo también a la renovación de las artes pero con énfasis en determinadas disciplinas como es la performance, la fotografía, la videocreación, la ilustración o el grabado que son artes generalmente más económicos también que dan gran margen de libertad y de difusión y de movimiento de las obras y de que se puedan conocer y finalmente algo que también veremos en algunos proyectos y que también es muy importante que es la recuperación, incluso la elevación a nivel de arte de algunas artes consideradas menores previamente incluso todavía hay quien las considera, ¿no? como puede ser el tejido, la costura, el bordado o la cerámica, artes protagonizadas históricamente por las mujeres y que en la historia del arte ha costado y digo que todavía cuesta aunque es verdad que en los últimos años ha subido su reconocimiento en parte también por el impulso del feminismo artes que han protagonizado han impulsado generalmente las mujeres bueno, de las artistas, os decía, más pioneras he traído solo un par por tiempos pero os podéis imaginar la explosión que fueron los años 70 en este sentido como en tantos otros pero sí quería que conocierais a Ana Mendieta porque es una pionera quizás sea un nombre que os suene quizás incluso la conocierais bastante era una artista cubana que va a Estados Unidos con 11 años en aquello que se llamó la Operación Peter Pan que era niños y niñas de familias cubanas que no querían que sus hijos vivieran crecieran en el régimen de los Castro y los envían a Estados Unidos bueno, ella va a vivir con mucho desarraigo pero también va a tener una sensibilidad femenina y feminista desde el principio como mujer y una de las os he traído solo dos dos piezas de ese tiempo en las que toca dos temas centrales en la vida de las mujeres y en las reivindicaciones feministas por ejemplo, en este caso juega, hace estas imágenes en las que juega con cómo los vidrios modifican las zonas más sexualizadas más consideradas, más eróticas de los cuerpos de las mujeres cambiando completamente la mirada de la manera de vernos una de las cosas que van a hacer las feministas las artistas desde estas perspectivas con más claridad es agarrar pues como hacía Artemisia en el siglo XVII con la pintura que era convertirse en el sujeto de la acción bueno, pues aquí los cuerpos ya no están siendo observados o no exclusivamente o si lo están haciendo es para darles la vuelta a ese discurso de idealización y de erotización y sexualización del cuerpo femenino y luego una acción muy radical en el año 73 es cuando bueno, ya estaba entonces estudiando en la universidad y hay una violación a una compañera a una mujer a una chica de la universidad y ya se da cuenta hay una agresión sexual muy brutal y se da cuenta de que casi no hay reacción no sé si os suena o sea esa idea de esa cierta normalización en la que a veces nos encontramos con que se recibe la violencia machista entonces ya se queda como muy espantada con que eso sea así y entonces hace lo siguiente invita a gente a su casa a cenar a un grupo de amigos y amigas y cuando llegan se la encuentran así entonces bueno esta escena de violación que así la así la llamó pues es una obra pionera en la plasmación de una manera como ves absolutamente gráfica brutal directa de la de la violencia hacia las mujeres bueno Ana Mienteta como os decía aquí en estas obras no voy a entrar en ellas porque se nos escapan un poco de lo que yo os quería contar pero es inevitable hablando de ella no mostrar todo lo que os decía que se sentía muy desarraigada de la naturaleza y entonces y entonces bueno pues va a hacer mucha obra que la comunica con el mundo natural con la tierra con su historia con su origen en Cuba y luego es una autora que tiene un final muy trágico porque muere en circunstancias muy cercanas a la violencia de género cayendo de un edificio muy alto en Nueva York su marido su pareja entonces era también un artista entonces bueno pues va a haber un movimiento no se demuestra que finalmente fuera violencia de género pero lo que los vecinos escucharon etcétera daba muchas sospechas entonces bueno pues va a haber hay todo un movimiento de mujeres que van preguntando dónde está Ana Mendieta a raíz de una lo digo también por si os suena a partir de ahí también porque me parece muy interesante cuando hablamos de artistas feministas que están poniendo su vida en sus creaciones y que por ahí es la parte tan potente de lo que nos están contando y Ana Mendieta estaba hablando de violencia y posiblemente estaba sufriendo una relación de violencia entonces al poco de su muerte a los años de su muerte hay una exposición en el buen jean de Nueva York y estaba Carla André y no había prácticamente artistas y alguien puso en un cartel Carla André está en el Guggenheim dónde está Ana Mendieta y bueno pues el dónde está Ana Mendieta sigue rolando por el mundo incluso cada vez que Carla André hace una exposición hay un grupo de feministas que se pone una camiseta saca una pancarta y dice dónde está Ana Mendieta de las artistas también de esta época os he traído porque creo que hace un trabajo fotográfico muy interesante y además muy innovador en la historia del arte que es reflejar su historia de amor con otras mujeres es Tikorín una fotógrafa en este caso estadounidense que como veis por ejemplo en esta obra que es una serie a lo largo de su vida pues se va mostrando en ese hacerse mayor con su pareja tiene otras obras como esta en la que ves que es una especie de mandala que si os fijáis son mujeres teniendo sexo pero para huir un poco de esa mirada masculinizada y objetualizada que muchas veces se mira el sexo lésbico pues ella lo que hace es hacer esa especie como si fuera una especie de dibujo de juego de imágenes que no se sabe muy bien lo que es pero realmente está mostrando una imagen está repitiendo una imagen de dos mujeres en un acto sexual bueno como veis aquí también las mujeres en silla de ruedas tienen tiene varias muy impactantes y muy novedosas como iconografías en la historia aquí también además bueno os traigo esta porque también me parece muy brutal en esa línea de ponerse en juego el cáncer que va a pasar su mujer y que nos va a contar en esas últimas obras cruzando continentes y llegando a la época contemporánea tenemos a una artista sudafricana que se llama Maris Ibande Maris Ibande hace una especie de alter ego que se llama Sofí y ella que era nieta, bisnieta e hija de mujeres que habían sido trabajadoras domésticas durante la apartheid hace un personaje que habla de las trabajadoras domésticas pero que veis que es una escultura en la que hace cosas que aquellas mujeres no hubieran ni imaginado como puede ser subirse a caballo dirigir una orquesta o ser un papá entonces en esa línea genealógica que cuenta muy bien también en esta pieza como que se une al escudo de su familia pues Maris nos está contando con esta Sofí con esta alter ego con esta escultura que son tamaños enormes está reivindicando la historia de las mujeres de su familia está contando lo que eran las trabajadoras domésticas por ejemplo ese color es el color que ellas que llevaban sus ropas y está haciendo una genealogía no solo con ellas sino también con otras mujeres negras esta por ejemplo no sé si os suena CJ Walker Madame Walker que además hicieron hace poco una serie que creo que se llamaba Una mujer hecha a sí misma que es una mujer estadounidense negra que montó un negocio de productos de belleza y de para el cabello de las mujeres negras y se hizo millonaria y bueno triunfó muchísimo bueno pues ahí veis como además juega precisamente con esos hilos que podrían ser cabellos con como perdón como ella se vincula también con esta antepasada digamos o sea el trabajo que nos plantea Mary Shivande desde Sudáfrica es un trabajo genealógico que me parece también que es otra de las otra de las constantes también del feminismo ese reconocer a las que vinieron antes ese visibilizar contar su historia y hacer también y mostrarnos como parte de ellas de ella Cuba Academy se ha puesto últimamente como muy de moda porque es una artista afgana fristemente de moda pero hace años ya que la conocemos una tía muy valiente que en esa acción que os invito a que investiguéis que se llama ese paseo de ocho minutos ella cuenta una anécdota que bueno os la pongo también en el texto pero si metéis en internet podéis verla incluso a ella contarla y algunas imágenes de la acción ella de pequeña había sufrido un acoso por una calle y cuando vuelve de mayor ya convertida en artista habiendo estudiado vuelve a pasar vuelve a salir a las calles de su ciudad vuelve a sufrir un acoso y cuando era pequeña ella en su cabeza había pensado ojalá una ropa interior de hierro para bueno es evidente no falta explicar que en esa situación ojalá tuviéramos y podemos usar la primera persona porque muchas sabemos lo que es esto ojalá una ropa interior de hierro porque en ese momento en ese acoso además un señor ella parece que tenía como 5 años le tocó el culo o sea que se quedó absolutamente impactada y pensó eso o sea cabecita de esa niña bueno cuando es mayor decide que va a ir a ese mismo lugar y va a pasearse con su ropa interior de hierro bueno pues lo que pasa es es súper también transgresor y como veis además no se libra del acoso al revés sienten aquellos hombres que está siendo una provocación y lo que hace es contarnos yo creo que es una pieza que no puede contar mejor lo que es la violencia callejera y lo que es las sensaciones y sentimientos de las mujeres viviéndola buscarla y enorme también y ya es la última de las artistas que os traigo Regina José Galindo que es una artista guatemalteca que va a hacer una mediación a través del arte sobre todo una mediación con las personas que vemos sus obras de lo que es la historia de su país la historia sangrienta en gran medida también de Guatemala en este caso mientras ellos siguen libres es una es una acción en la que ella embarazada de ocho meses se ata con cordones umbilicales a una cama y lo que nos está contando es que durante el conflicto armado las mujeres indígenas eran sistemáticamente violadas y brutalmente atacadas cuando estaban embarazadas especialmente cuando estaban embarazadas con esa idea de terminar con ese grupo humano y entonces ese mientras ellos y ven libres que además nos está hablando de la impunidad que es una palabra que va a aparecer mucho en la obra de Regina José Galindo un concepto una idea que va a trabajar constantemente nos hace esta pieza tan espectacular y nos cuenta de esta manera tan yo creo que tan clara tan bien tan directa pero sin vivirlo en la realidad esto que os decía de lo que hace el arte el poder simbólico del arte nos está acercando lo más posible a esa realidad sin serlo tiene una pieza que se llama quien puede borrar las huellas en la que ella camina también está en youtube la podéis buscar en la que ella camina entre dos lugares que os los pongo ahí de ciudad de Guatemala importantes como para el poder porque bueno quería en este caso no habla específicamente de la violencia contra las mujeres pero es una pieza que se ha utilizado muchísimo para hablar de la violencia contra las mujeres porque habla de nuevo un poquito de la impunidad como digo en este caso ella se está quejando de que Efraín Ríos Mott vuelve que había sido un genocida en estos tiempos de los que hablábamos vuelva a presentarse a las elecciones con toda la impunidad y entonces ella necesita dejar estas huellas por la calle estas huellas de sangre que son sus propias huellas y va caminando con ese balde y va dejando todo un camino de huellas ¿quién puede borrar las huellas? de nuevo nos habla de la impunidad y de cómo la violencia no puede o no debería o es insoportable aguantar el hecho de que quede impune y es una de las acciones que yo más he visto y aquí viene un poco la parte educativa por supuesto todas estas mujeres y os he traído solo en el caso de las artistas feministas solo como un un primer picoteo para que sigáis investigando pero fijaros que potencia todos los temas que cómo nos cuentan de qué maneras tan distintas lo hacen desde la foto desde la performance cómo nos transmiten determinadas realidades y son muy inspiradoras para nuestro trabajo también cuando estamos en la intervención social especialmente yo los proyectos que más conozco son proyectos educativos bueno pues en este caso por ejemplo en Badajoz este caso tiene que ver también con mi experiencia porque yo estuve allí trabajando con un grupo de trabajadoras sociales el arte desde la perspectiva feminista hablamos de Regina José Galindo conocimos esta obra de quien puede borrar las huellas y al siguiente en noviembre hicieron una acción con chicos y chicas de uno de la ciudad de un instituto de Badajoz hicieron una acción en las que ellos y ellas iban haciendo quien pueda borrar las huellas y iban denunciando la violencia de género bueno finalmente digamos esta es la segunda la acción o sea nos decía esa primera revisión crítica de la historia del arte ese segundo momento que serían todas estas artistas que nos están dando estas bombas simbólicas que o bien podemos utilizarlas para contar cosas o también para reinterpretarlas y para inspiradas inspirados por sus propuestas por sus creaciones hacer nuestros proyectos nuestras intervenciones nuestras experiencias con grupos de personas que ya nos orientan un poco a lo que sería ese tercer punto que es el punto de un poco de la creación colectiva porque hay algo que es potentísimo en el mundo de lo social que son los procesos creativos os contaba al principio alguno de los argumentos eso de alejar lo que está cerca y acercar lo que está lejos pero hay un montón de implicaciones que tienen ahora veremos este en concreto volveré a él a este tanque rosa pero sí quiero como contaros algunos de esos matices del trabajo artístico ya en lo comunitario y en lo colectivo hay varios conceptos que se manejan en este tipo de aplicación del arte el arte comunitario por ejemplo y os traigo un par de ejemplos que creo que se refieren que se acercan un poco a esta idea que son prácticas que se implican en un determinado contexto social que buscan más allá de la estética una mejora social y que además incluyen o se configuran digamos con la participación de la gente en ese sentido a mí me parece que hay una obra que es muy paradigmática sobre todo porque se ha visto mucho ha tenido mucho éxito en esta idea de repetir lo que hacen las artistas porque nos están regalando como siempre digo insisto lo dije antes simbólicos simbólicos muy potentes para trabajarlos y para trabajar con elementos que vayan más allá de lo racional y de la palabra pues estos zapatos rojos de Lina Chovete Lina Chovete es una artista mexicana que en un momento dado bueno sufre su hermana muere por es asesinada es asesinada en un feminicidio y entonces en su necesidad de mostrar el dolor y de llamar un poco a la responsabilidad de los estados y a la responsabilidad colectiva de la sociedad hace y esta es la primera acción mirarte sencillita en Ciudad Juárez invita a poner zapatos rojos en la calle como un símbolo veis que son zapatos distintos de distinto color de distinto tamaño que nos hablan de distintas mujeres y los zapatos también es como la típica foto cuando hay un asesinato y aparece un zapato suelto el color rojo con la potencia evidente y además perdona te interrumpo hay algunas comentarios que luego te los comento pero nos pregunta ¿cómo se llama la de los zapatos rojos? Lina Chovete lo pone abajo pero es que igual se ve poco vale lo veis Lina Chovete Lina ¿cómo se escribe? Chovete tal cual Lina tal cual ¿no estáis viendo la pantalla entera? sí pero no se ve yo no lo veo ah pues que está blanco sobre una pues disculpad porque la intención era que se viera está en blanco sobre un gris y no se ve es Lina con L Lina y luego Chovete vale C-H-A-U-V-E-T con V con V pero con V vale perdón nada nada vale pues lo comparto lo comparto vale si no luego lo repetimos no se veía sí además me gusta mucho que se quede ese nombre porque esta es una acción muy conocida pero muy poca gente sabe que viene de ella y creo que bueno pues como en cualquier creación la autoría es fundamental reconocérsela ¿no? porque fue la primera a la que se le ocurrió pero luego se ha repetido no sé si en Barcelona en muchas ciudades de todo el mundo se ha repetido esta acción en 25 de noviembre y además es una acción hablaba antes del arte comunitario como aquel que implica a la ciudadanía ¿no? pues la gente es llamada a participar a pintar de rojo los zapatos no solemos tener tantos zapatos rojos y a colocarlos en la calle ¿no? entonces esa acción eso hace que las acciones puedan ser enormes aquí por ejemplo había 33 zapatos cuando se hacen hoy en día pues hay muchísimos más ¿no? vale por aquí también comentaban José Manuel decía si me permitís añado a las siguientes activistas de la performance hablaba de Rocío Bolívar de México Elineira de Chile Nadia Granados de Colombia y la pocha catalana Raquel Delgado de Barcelona o sea que le damos las gracias a José Manuel genial fantástico y que se las apunten también y yo también yo voy a tomar bien los nombres cuando Ana también añade a tu lista Tara Elena Sarmiento López y Leila Amat fotografía pone o sea que nada bueno es que la lista podría ser infinita imaginaros lo que he elegido creo que son cinco también quería que hubiera representación de distintos continentes y que fueran temas distintos bueno ha sido imposible para una cosa tan cortita elegir artistas pero genial que haya inspirado otros listados y que vengan otros nombres y además pues yo invito a que la gente se las anote porque realmente por suerte hay muchísimas artistas que hoy están creando desde estas perspectivas ¿no? ¿Continúo? Venga me queda ya cinco minutitos ya estoy ya voy terminando perfecto voy a casi un poquito más de media hora bueno pues seguimos con otra mexicana bueno en México la 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 creación las artistas que crean y que plantean obras en temas de violencia es tan yo creo que es tan extrema la situación en cuestiones de violencia que el arte es igual de extremo bueno la cuestión es que hay muchas artistas que están trabajando muy bien y con mucha potencia las violencias ¿no? Lorena Wolfer es una de ellas y en esta línea también estoy bueno estoy hablando de artistas todavía pero ya veis que están estamos hablando de proyectos colectivos y de proyectos en los que ya interviene mucha gente ¿no? y que no siempre necesitan de un artista ¿no? pues ella plantea una serie de pone como estos paneles en los que dice se llama muros de réplica ahora os pongo más imágenes pero para que veamos bien lo que pone pone arriba pone soy mujer y he sido víctima de violencia por parte de un hombre este es mi nombre y esto es lo que tengo que decirle a mi agresor ¿no? entonces dice durante cuatro horas mujeres escribieron algunas incluyeron el nombre de su agresor otras no algunas prefirieron bueno todas escribieron ese mensaje ¿no? aquí veíamos como casi al principio ¿no? pues una de las primeras mujeres participando y luego esta es una de las imágenes ya del final ¿no? el muro se rellenó completamente y me parece una propuesta muy visual muy clara también muy asequible ¿no? como para hacer algo en este sentido y que nos habla más de la potencia de la suma de la suma de experiencias ¿no? por un lado de la parte individual de expresar lo que tengo dentro contra esa persona que me hizo ese daño y además lo que supone el impacto de verse junto con otras ¿no? esto es puro feminismo ¿no? y de además hacerlo en la calle ¿no? y verlo todo junto y entender que estamos hablando de lo mismo desde experiencias individuales que son distintas pero que se parecen y que tienen el mismo origen ¿no? bueno pues Lorena Wolfer hace obras a veces además como muy sencillas incluso tiene otra que es un grupo de... es para hablar y se sientan y hablan y hablan de violencia o hablan y lo que eso supone ¿no? para quienes participan en ello ¿no? bueno y luego venía un poco también la idea como de estos artes de trabajo este trabajo colectivo en el arte y la capacidad decía es otro matiz ¿no? la capacidad de imaginar mundos posibles esto también nos interesa mucho en la intervención social ¿no? como decía antes nos interesa incidir cambiar mostrar otros simbólicos transformar la sociedad contar otras cosas poder expresar y en ese juego simbólico del arte en ese aporte que el arte nos da a lo simbólico poder imaginar mundos es como ensayar lo posible ¿no? y creo que ahí también hay toda una toda una gama de trabajos que podemos hacer además con muchísimos artes creo que por ejemplo el más claro puede ser el teatro en el ensayo de pero tenemos la música tenemos el graffiti tenemos también otros juegos que son más simbólicos ¿no? queremos poner en el mundo y ahí está ese tanque que ahora veremos otros simbólicos ¿no? y por tanto como dice un poco ese texto que me gusta mucho de María López Fernández que también os invito a leer si se interesa este tema su texto indicadores sobre prácticas artísticas comunitarias que está en abierto no solo nos permite ensayar o imaginar futuros posibles sino confiar en que eso sea posible ¿no? entonces creo que ahí bueno hay muchos elementos que entran en juego que hacen muy interesante este tipo de trabajos es decir este tanque este tanque está creado en Dinamarca por un artista aparece el nombre abajo no sé si lo veis se llama Marían Jorgensen no sé seguramente lo estoy pronunciando mal si no luego lo copiamos otra vez en el chat y era un tanque de la segunda guerra mundial que bueno ella cubre de tejido rosa que participa y por ahí lo traigo también en la parte colectiva porque participa gente de todo el mundo en hacer esos cuadritos de lana para cubrirlo porque su país estaba interviniendo estaba apoyando a Estados Unidos en la guerra de Irak y como símbolo de protesta hace esto entonces fijaros en la potencia que tiene el cubrir de lana y yo creo que el color rosa no es casual el cubrir de lana rosa un tanque como para jugar y aquí digo aquí el cambio que nos está haciendo es simbólico vamos a darle una vuelta a estos instrumentos de guerra y vamos a convertirlos en algo absolutamente que es absolutamente lo contrario bueno Isiar Prat esta es una historia que personalmente me parece que es muy impactante Isiar Prat es una mujer de Alicante que hace unos años su pareja entonces o su expareja entonces asesinó a sus dos hijas en esas historias de violencia vicaria que hoy conocemos el concepto mucho más que hace años incluso que cuando sucedió lo de la historia de Nerea y Martina que quizás os suenen los nombres de las dos crías y bueno ella imaginaros la situación bueno pues una de las una de las cuestiones que se le ocurrió hacer apoyada por otra mujer que conoció por el camino fue hacer mariposas hacer mariposas de tejido mariposas no sé si sabéis que es el símbolo de las hermanas Mirabal las hermanas Mirabal son las tres hermanas dominicanas que fueron asesinadas un 25 de noviembre que por eso celebramos cada 25 de noviembre el día contra la violencia de género y bueno pues ella cuenta un poco y también hay vídeos que podéis verla o escuchar sobre todo en lo que ella cuenta que bueno pues que al final hacer estas mariposas llevarlas a los colegios que la gente las haga que se hagan paneles que se practique también el tejido y haciendo estas mariposas que de nuevo el color morado también aquí no es casual bueno pues a ella le da un poquito le parece que bueno le ayuda sobre todo un poquito en esa situación creo que poco se puede hacer pero si le ayuda a sacarle un poquito de sentido y a intentar que esa violencia no vuelva a suceder o se reduzca al máximo me parecía también otro ejemplo muy impactante del uso del arte para transformar para cambiar las cosas incluso para afrontar situaciones tan delicadas el tejido como veis estoy con tres proyectos que trabajan el tejido en esa línea que os decía de recuperación de la tradición femenina es muy potente en este caso os cuento así también muy rápidamente un proyecto que tuve la ocasión de participar con Economistas Sin Fronteras yo entonces estaba en Interred se llamaba Entretejiendo nos conectábamos fijaros que estábamos en una sala aquí en Madrid en el Museo del Traje nos conectábamos cada sábado con mujeres en Perú con una organización que se llama Manuela Ramo con mujeres tejedoras hablábamos de Economía Feminista que es un poco el planteamiento de la cuestión de los cuidados de la centralidad de la vida de la recuperación también de los saberes femeninos a través del tejido y lo que fuimos haciendo fue una serie también de cuadritos de lana lo que llaman los granis aprendimos muchas aprendimos o reaprendimos también además generalmente de mujeres mayores en ese reconocimiento también de las abuelas de los saberes a tejer y fuimos haciendo una cobertura para el busto de Clara Campoamor que está aquí en Madrid en la plaza del Conde Duque y un día fuimos y le hicimos un homenaje un reconocimiento a Clara Campoamor y la ponemos entonces bueno me pareció un proyecto muy bonito muy completo había teoría había práctica practicamos aprendimos a tejer reconocimos a Clara Campoamor a otras mujeres nos conectamos con unas tejedoras en Perú y hicimos este acto simbólico en la calle al terminal ese proceso os decía que el teatro creo que es uno de los artes más potentes para trabajar este juego de las realidades de contar algo de darle vueltas de imaginar futuros posibles y a mí me impresiona tuve la oportunidad de verlas aquí han venido varias veces de gira aunque son salvadoreñas este grupo que se llama La Cachada Teatro tenéis varios vídeos en los que además ellas cuentan su historia y también hay uno muy interesante de cómo el público reacciona ante su propuesta y bueno ellas con muchísima calidad de hecho se han convertido en un grupo prácticamente profesional aunque creo que solo una de ellas se dedica ya exclusivamente al teatro las demás son vendedoras y siguen como digamos que compaginando el teatro con su trabajo de vendedoras pero plantearon esta compañía al hilo de un proyecto pues empezó como algo muy sencillo de vamos a hacer teatro con un grupo de mujeres del mercado empezaron a contar sus historias esta que es muy potente que yo vi se llamaba Si vos no hubieras nacido pues hablan de maternidad hablan de violencia hablan de explotación laboral hablan de desigualdad social y bueno son proyectos que además han llegado tan lejos que a mí también me parece no siempre tiene que llegar podemos tener un proyecto y trabajar el teatro y jugar con todos estos elementos sin que eso tenga que convertirse en una profesión pero en una situación especialmente compleja como era la que veían estas mujeres pues el salto a otros escenarios nunca mejor dicho la posibilidad el sentirse capaces el sentirse reconocidas aplaudidas el que su historia cuente e importe creo que es otro de los elementos que hacen de este tipo de proyectos pues algo muy potente y ya finalmente con este término es que hay tantos proyectos que me parecen apasionantes para trabajar esto tuve la oportunidad hace años de conocer en Bolivia el trabajo que hacía Alianza por la Solidaridad en temas de derechos sexuales y reproductivos y en este caso ves este mural ellos lo que hacían fue contar con Norke Liv que es una muralista boliviana Norke les dio les dio una serie de talleres sobre el stencil a la vez tuvieron una formación la técnica que es una técnica de pintura mural como bastante asequible pero ella siempre estuvo digamos que acompañando el proceso tuvieron también una formación en derechos sexuales y reproductivos en mi caso que yo estaba en ese momento allí también hablamos de la mirada feminista sobre el arte un poco en estas reflexiones en torno también a las miradas dominantes y alternativas en la historia del arte y durante unos días hubo esa formación en ambos digamos en lo técnico y en lo político en el contenido y también en la parte del lenguaje artístico y luego pues hicieron estos murales que en los distintos poblaciones de Bolivia y bueno con eso es un poco lo que os quería contar si dejo aquí como un resumen pues si queréis haceros una fotita o si os interesa como tener así algunos algunos elementos que para mí bueno pues que cuando me paro un poco a pensar bueno en qué punto confluyen esos tres globos de los que hablaba al principio dónde están esos elementos feministas artísticos y sociales dónde pueden confluir pues pueden confluir en un tipo de acción que se dirija en determinado público que trabaja determinados temas que usa determinadas artes que centraliza el cuerpo que convierta lo femenino en sujeto y no en objeto etcétera la idea de la genealogía de mirar hacia atrás y reconocer a las que vinieron antes el empoderamiento esa capacidad pues esas mujeres del teatro etcétera o el hacer piezas que sean conmemorativas que las ponemos un 25 un 8 que ocupamos el espacio público que cubrimos a Clara Campo Amor con un manto de tejido que pone también en ese nombrar y visibilizar las vidas de las mujeres las pone en juego las pone en el centro de una manera diferente y bueno pues son algunos elementos que a mí me parece que resumen un poquito bueno pues las montones de posibilidades que hay y ya con esto ya termino para para trabajar en el ámbito de lo social desde el feminismo con lenguajes artísticos y bueno que espero que este ratito os haya resultado inspirador hablamos ahora de todo lo que lo que queráis y nada por mi parte esto era un poco lo que lo que os traía dejo de compartir bebo agua lo mereces espero haber sido un poco fiel a los tiempos bueno un poquito me he pasado pero bueno a mí me ha encantado Encina muchísimas gracias por tu clara explicación transmites muchísimo y eso es un gustazo la verdad y y nada mira éramos 35 ¿te acuerdas que te he dicho lo del tanto por ciento? sí exactamente la vista no 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 soy vaga no así que nada somos 33 personas yo os animo seguro que tenéis allí muchos gusanitos muchas cositas que queráis compartir podéis levantar la mano vale hacéis con el mouse abajo y y yo os activo el audio porque porque ya que no os podemos ver pues os queremos escuchar por favor de acuerdo si os da pues un poco de corte pues nos escribís un mensajito y Encina estará encantada de poder responderte o sencillamente pues dar una opinión vuestra y cualquier consulta que tengáis José Manuel nos dice gracias por la sensibilidad muy bien José Manuel gracias a ti por estar aquí María también te da dice que guay muchísimas gracias gracias a ti María por preguntar a ver si recordar que podéis escribir o a nosotros que entonces solo leo yo la pregunta ¿de acuerdo? o si no al chat en general Diana nos dice muchísimas gracias ha sido inspirador ver tantas mujeres potentes muy bien Diana gracias Carolina nos dice estupendo he aprendido mucho muchísimas gracias Valle Alcaide también nos da las gracias a ti sobre todo Encina o sea que súper contenta de nada que nos hagan preguntas hay una que solo nos la ha compartido entre nosotros que dice nos podrías decir por favor nombres que nombres algunas artistas catalanas que estén haciendo un trabajo interesante desde la perspectiva feminista en la actualidad luego dice por aquí de tener referentes más cercanos y que incluso se pueda contar con ellas en alguna ocasión venga Encina dispara pues mira sí además es verdad que a veces con el afán internacional que tengo me olvido de las que está más cerca creo que hoy por ejemplo me ha sucedido pero bueno ahí está muy bien que estemos pendientes de eso porque además es verdad que para mí una de las estrategias que yo me planteo es trabajar con artistas directamente parece que el mundo del arte y el mundo de lo social van lejos y realmente fijaros la conexión que tiene todo lo que hemos visto hoy es puro impacto social y mensaje en este caso feminista o sea que estamos mucho más cerca pero no siempre nos tocamos no siempre entonces bueno artistas por ejemplo artistas actuales catalanas me gusta mucho Nuria Güell bueno el apellido sé que no lo pronuncio bien del todo pero ella es muy clara es feminista es muy directa tiene algunos vídeos recuerda haberme impactado mucho una que hace vídeos sobre todo uno en el que hace una hace como entrevistas a mujeres que ejercen la prostitución sobre cómo ven a los hombres se llama ¿cómo se llama? ensayos sobre la masculinidad parece que se llama es bastante potente algo así como de putas ensayos sobre la masculinidad es muy impactante tiene también proyectos en otros países o sea hay bueno yo creo que Nuria Güell es una de las artistas que a mí me parece más interesantes hay una mujer que se una pintora que se llama Bianca Nguema que es de origen africano pero es barcelonesa pero viene tiene antecedentes africanos entonces hace una pintura muy potente también en clave de identidad y de negritud un poco más mayor estaría también Fina Miralles yo creo que es una mujer que ahora tendrá 70 años o así Nuria y Bianca las que os acabo de decir son más como de 40 aproximadamente o menos que fue una mujer que también hizo un arte muy potente en los 70 que lo sigue haciendo hace poco creo que le hicieron además una una exposición importante en Barcelona y bueno también me parece que es una referente en temas feministas y ecofeministas sobre todo en sus inicios muy interesantes y ya quizás por deciros una más ya no viva Nuria Pompeya es una ilustradora catalana que bueno tiene una lucidez buscar sus sus viñetas porque creo que siguen contando muchas cosas hoy en día pero está ha fallecido jurídica que ha fallecido hace poco pero hizo una obra muy potente en los años 70-80 muy innovadora hay muchísimas artistas en Cataluña y grupos trabajando muchísimas muchísimas perfecto otra preguntita que también nos envían a nosotros nos dicen en qué formación o qué perfiles profesionales serían necesarios para desarrollar este tipo de acciones de las escalas en el curso en las organizaciones a mí hay una una de las maneras de trabajar esto es la que acabo de nombrar que sería contar con artistas si son asequibles económicamente que no todas lo son hacer procesos artísticos pues lo que hemos visto ahora en Bolivia con la muralista a mí me parece que esos procesos porque normalmente la gente de las ONG es más técnica somos más de intervención social hay más perfiles técnicos con mirada feminista pero hay menos que incluyan lo creativo ahora bien entonces ahí contar con artistas por ejemplo sería una de las maneras ahora bien a mí también me ha sorprendido cuando he empezado como a dedicarme más exclusivamente a estos temas aunque yo venía del mundo de las ONGs y de ser parte es que en las organizaciones hay muchísima gente con perfiles creativos pero a veces no se sabe no sé cómo decir hay gente por ejemplo que teje que hace teatro que toca un instrumento pero en su trabajo no lo lleva incluso que vienen de historia del arte de bellas artes pero van a trabajo y diseñan un proyecto de economía no sé cómo decir creo que hay mucho que aprovechar en los perfiles que tanto por formación como por cuestiones personales muchísima gente tiene una digamos algo artístico que desarrolla en su vida personal yo creo que llevar eso al trabajo de las organizaciones a los proyectos a las estrategias es potentísimo y además suele ser muy satisfactorio para la persona porque son aspectos de su vida que a veces están separados y pueden confluir entonces yo creo que por ahí también es como otra estrategia es como encontrar lo creativo en las personas que configuran los equipos y luego evidentemente pues hay formaciones que se pueden ir haciendo hay mucha formación sobre todo yo creo que una formación interesante es como profundizar en esta idea del arte aplicado a la acción social o lenguajes artísticos aprender a tejer aprender etcétera o sea que hay como muchas maneras de enriquecerse pero a la vez suele haber ya mucha creatividad en los propios equipos perfecto vamos a ver si hay alguna preguntita más tenemos una aportación en el chat José Manuel nos dice feminismo poesía y salud mental también es una propuesta interesante princesa inca y mare vaya mayo por ejemplo mira mare vaya mayo no la conozco pero princesa inca sí y la he trabajado en una tertulia poética y es impactante es impactante es una mujer para quienes no la conozcáis que tiene bueno algunas cuestiones de salud mental y tiene unos y tienes poemas que son absolutamente transgresores y recuerdo como especial impacto en las mujeres con las que trabajé esos poemas el día de que trabajamos a princesa inca y si efectivamente la poesía es muy potente también muy potente para trabajar para llevarnos nos juega a unos simbólicos bueno aunque sea lenguaje nos lleva a otros lugares creo que que hay además poesía escrita por mujeres y poesía feminista también muchísima en los últimos tiempos perfecto Rosa nos comparte y te da las gracias por esta información que desarrollaré sin duda yo misma voy pintando y aprendiendo cada día así que nada gracias Rosa por compartirlo María nos pregunta ¿alguna recomendación para trabajar con los peques? bueno es que son tantas cosas mira que están dando otros referentes es que estoy viendo el chat yo también a la vez o sea con los peques trabajar muchísimo el arte muchísimo muchísimo y con mucha libertad supongo que todas tenemos la experiencia de que en algún momento nos han truncado la creatividad porque había que pintar de determinada manera porque había que hacer la plastilina porque había que bueno pues yo creo que todo lo que sea desarrollar su creatividad a su manera evitando cualquier límite o cualquier referencia a lo que está bien o lo que está mal que yo sé que es una idea bastante evidente pero es importantísima ¿por qué? porque luego de mayores necesitamos lenguajes a nivel incluso ya individual, personal ¿no? tener un lenguaje artístico que puede ser la poesía que puede ser la cerámica que puede ser la música que puede ser el baile tener una manera de hacer algo con lo que te pasa simplemente creo que tener un lenguaje artístico que es trascender ¿no? sacar un poquito de ti lo que te está sucediendo darle una forma creo que es una herramienta importantísima para la vida entonces todos los lenguajes que podamos desarrollar cuando somos pequeñas y pequeños los lenguajes artísticos creo que son herramientas para la vida herramientas para la vida ¿no? y bueno y hay muchas propuestas orientadas a peques por ejemplo yo hace poco trabajé con una ilustradora una propuesta de artistas africanas entonces lo que hacíamos una de ellas era Maris Iván de trabajar con las artistas sí pues jugar a pintarse a hacer bueno hacer un montón de y creo que con las niñas y niños pequeños se puede hacer absolutamente de todo con personas adultas también pero a veces tenemos más pudor a la hora de meternos a crear pero es una pena creo que la clave es que no perdamos eso cuando somos pequeños ay que me había puesto el mute perdonad a ver mira nos recomienda un festival y José Manuel dice que os recomiendo espacios como el Altra Festival por ejemplo Confluencia de Arte Transformación Social Pura genial perfecto José Manuel pues muchas gracias por compartirlo tenemos alguien que nos ha levantado la mano y perdona si decía que le habías levantado pero estaba leyendo el chat encarna venga encarna te voy a permitir activarte el audio tú mismo que gusto a ver si te podemos escuchar encarna ahora si hola hola si genial perfecto bueno la verdad es que es fantástico encontraros aquí con unas caras sonrientes compartiendo compartiendo ese concepto tan bonito que he anotado que es trascender o sea porque realmente cuando estás cerca de los 70 y te das cuenta que quizás transformar mucho mucho no como no sea con una misma no has podido bueno me pongo en paréntesis lo nuestro hemos hecho bastante lo que es trascender que significa poder participar en comunión en comunidad y a la vez liberar esa endomorfina que puedes surgir de tu interior al sacar la pesadumbre al poder expresar en positivo todo eso que a lo mejor no puedes cambiar por más que tengamos multiplicidad de lenguajes es importante realmente empoderar nos empoderarnos para poderlo llevar a cabo entonces la pregunta que yo os quería hacer aparte de felicitaros es ¿hay alguna propuesta colectiva para que a nivel nacional internacional lo que sea pudiésemos trascender nuestras propias murallas? si hay alguna propuesta para el próximo noviembre me explico si hay alguna propuesta o sea con las mariposas con quizás otro tipo con los zapatos se han hecho intervenciones que hemos ido replicando localmente como hemos ido pudiendo pero quizás el hecho de aprovechar las redes como tenemos ahora para tejer porque además eso tejer la complicidad para poder trascender que a la vez es comunicar bueno que me gustaría poder tirar adelante si hay alguna propuesta sumarnos o bueno o pensarla que a lo mejor si no existe que seguro que hay miles pero con propuesta para que la lleváramos adelante pues pudieran participar las más jóvenes o las afectadas o las me entendéis perfectamente lo que os quiero decir ¿verdad que sí? espero vuestras sugerencias o respuestas muchas gracias gracias encarna que gusto también escuchar una voz al otro lado y gracias por tus reflexiones preciosas por otro lado mira claro no se no sabría muy bien decirte que si están las grandes acciones internacionales artísticas para hacer esta especie de trascendencia colectiva de superar los muros bueno me parece precioso te animo a liderarlo también a proponerlo claro a mí yo lo que yo conozco son algunos proyectos efectivamente nombras zapatos rojos es verdad que yo creo que cuando zapatos rojos se replica en otros países se convierte también en una especie de grito colectivo hay una me venían así como un par de experiencias que conozco pero no hacia el futuro sino más que han sucedido en distintos momentos por ejemplo unas artistas mexicanas que tienen un colectivo de grabado que hacen grabado que se llama mujeres creo que es un colectivo mugre mujeres grabando resistencias en un momento dado promovieron y lo hicieron a nivel internacional que se hicieran grabados donde se denunciara la violencia contra las mujeres con algún tipo de dibujo y en que todo se repitiera no me acuerdo si el eslogan ahora mismo era ni una menos pero ahora de estos eslóganos son vivas nos queremos era uno de estos eslóganes que se han difundido especialmente en los últimos años y entonces proponían como que se repitieran ese tipo yo creo que eso por ejemplo podría ser en esa línea que en distintos países desde distintas perspectivas pero siempre que fuera grabado que incluyera esa frase y que fuera una imagen que denunciara la violencia contra las mujeres y luego me ha venido también a la cabeza al escucharte un proyecto de mujeres de negro me parece que se llamaba lágrimas negras pero le estoy hablando de memoria porque no me he puesto a bichear por no distraerme que también habían hecho y a nivel internacional bueno el mismo tanque que os conté de María Jorgensen el tanque rosa que por cierto alguien gracias que puso el nombre en el chat le llegaron los cuadritos rosas le llegaron de todo el mundo o sea también estas mujeres también habían hecho como una especie de colcha enorme de trocitos hechos por gente también por mujeres de todo el mundo para denunciar la violencia entonces esas son las experiencias que yo que yo conozco que es como propuestas por ejemplo también en los 8M últimos en las huelgas las ilustradoras de hecho hay alguna página web que lo agrupa las ilustradoras hicieron un montón de imágenes de hecho todas y todos hemos visto desde países de todo el mundo que llamaban a la huelga por ejemplo y se creó toda una toda una propuesta estética de millones de ilustraciones haciendo un llamado a la huelga del 8M también creo que eso por ahí también en ese tipo de experiencias podría incluir podría no sé acercarse un poco a lo que tú a lo que tú nos planteas pero hay hay muchas y más debería de haber y estoy deseando que lideres la próxima porque esto está en nuestras manos en juntarnos con otras personas lanzar o sea que creo que es muy potente efectivamente crear estéticas colectivas crear simbólicos colectivos para trascender tanto que tenemos que hacer llegar a la arena de lo público y de lo colectivo y el arte es maravilloso para hacer muy bien genial tenemos bueno nos vamos despidiendo es verdad son las 7 y cuarto casi normalmente en la webinar siempre decimos que dura una una hora José Manuel nos ha compartido un montón de cosas gracias José Manuel muchísimas gracias a todos sobre todo a ti encima por estar esta tarde con nosotros si os parece nos podemos ir despidiendo yo creo que sí que es hora si te parece bien en cine me parece fantástico me parece prudente para no para que quede sensación un poco de ligereza que si nos hacen las cosas largas luego pesan más yo os enviaré de aquí unos días las gracias por estar aquí con nosotros y el enlace al vídeo del youtube para que lo podáis volver a visualizar si tenéis ganas si alguna parte la queréis volver a escuchar vale por mi parte y en nombre de la facultad de educación y trabajo social pera tarres les doy las gracias a todas por estar aquí esta tarde por acompañarnos en especial a Ilen coordinadora del máster de cooperación y Encina docente también del máster y nada muchísimas gracias nos vemos muy pronto un abrazo pero bueno a Ilen y Encina a despediros también vosotras porfa vale bueno yo agradecer a todos los que han venido por aquí si tenéis alguna duda sobre el máster o curiosidad os invitamos a ponerse en contacto con la facultad o a ponerse en contacto conmigo misma que tenemos profesores tan potentes como Encina que la habéis disfrutado todos pues nada por mi parte agradecer otra vez a vosotras a todas las personas que habéis estado aquí da mucho gusto también ver el movimiento en el chat y ver que bueno pues que la gente que estáis satisfechas con la experiencia por mi parte ha sido muy agradable así que nada aquí estamos para lo que lo que haga falta y sobre todo que sigamos tirando de la arte creando arte observando arte porque creo que hay una potencia todavía muy muy por desarrollar muy bien nos estamos diciendo todos yo me quedo con un mensaje que nos dice Pura que nos dice gracias mucha salud y cultura para todas eso muy bien gracias Pura pues venga que no falte la cultura que no falte que la salud por supuesto pero también la cultura pues nada una gracia un abrazo a todos muy buena tarde gracias buena tarde adiós adiós